Las autoridades investigan el asesinato de cinco personas en zona rural del municipio de Ovo, en Cauca. Habitantes del sector hallaron los cadáveres y señalaron que sobre uno de ellos estaba un panfleto de las disidencias de las FARC. El alcalde del municipio se pronunció sobre esta masacre. En total son cinco personas las que perdieron la vida en la vereda Agua Fría. De esos cinco son dos de la vereda y tres personas que desconocemos su procedencia. Bueno, eso es materia de investigación. Por el momento lo que se ha mencionado es que eran presencia de unas personas desconocidas. No tenían conocimiento de que estaban haciendo actividades delictivas. Sin embargo, la comunidad menciona que generaron alteración y más aún el domingo 21 que llegó una presencia de un grupo armado y sucedió lo que se ha venido reportando a las autoridades.